Música Recibí la invitación de Gran Canaria Wellness hace como 5 días, estaba yo en mitad de un ensayo que estudié un proyecto, pero había mucho estrés en la vida en ese momento, de mucho ensayo, de muchas cosas, cosas personales y tal, y cuando recibí la invitación fue de, vámonos a disfrutar, tenía muchísimas ganas, muchas, muchas, muchas ganas de venir aquí. La primera gira que yo hice de teatro en mi vida, de teatro musical, fue Gran Canaria, fue con el musical de Hoy no me puedo levantar, hace muchos años, muchos, muchos, muchos años, y fue para allá para recordar cosas. Hombre, para mí yo creo que la importancia del relax y del descanso en nuestra vida creo que es fundamental, por lo menos, venga, un paréntesis de venirte aquí, 5 días, 4 días y desconectar mucho. Lo echaba en falta, lo necesitaba físicamente, pero lo echaba en falta en mi cabeza, necesitaba el relax, ¿sabes? Si vienes aquí y no disfrutas, y no disfrutas la tranquilidad, la calma, lo bonito que es, la naturaleza que hay aquí, lo verde que hay, todas las palmeras, los cactus, si vienes aquí y no te gusta, o sea, me escribes por Instagram y te invito a lo que tú quieras, porque es imposible que no te vaya a gustar un lugar así, un lugar donde la gente te trata muy bien, donde tienes mucho espacio para ti, para tu intimidad, donde tienes tus dos piscinas grandes de disfrutar, lugares fotografiables, ah, man, sin tu poder, que tienes en 5 minutos, tienes el puerto, tienes la playa de Bogán, y encima que tienes la suerte de venir a un spa como es el spa en agua, y que eres buen clima, porque la gente a lo mejor ahora que estás en el momento en la, estamos pasando ya el invierno, vamos a llegar a la primavera, tal, no sé qué, quiero un poquito de sol, no lo dudes, vengo a Gran Canaria. Vente aquí a disfrutar y a gozar, a perderte, ¿sabes? A perderte y a que tu cabeza huele, a que te tumbes en una piscina, en la playa, tomándote una cerveza, tomándote un agua o algo, lo que tú quieras, lo que te apetezca, y desconectar y de verdad, ojalá todo se tranquilice, yo termine trabajo y poder traerme aquí a mis padres y a mi hermano y demás y que disfruten aquí de esto, porque lo van a gozar. Y si yo traigo a mi familia, qué mejor recomendación de decir a la gente, vengan aquí a Gran Canaria, y si pueden venir a Alcordial Mogán, mejor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!